Nada mejor que una tarde a solas con mi libro favorito La Rosa Metro Semprosa Ahora no hay nada que me moleste ¿Qué puede ser mejor que esto? Solo, solín, solito ¡Que patoco a cuac! Y ahí se fue mi última esperanza de tranquilidad ¿Qué quieres? Güey, 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 no vas a creer lo que me pasó en el metro esta mañana Estaba este güey sonriéndome, queriendo hablar conmigo No me digas Y de hecho creo que intentó ligarme ¿Ah, sí? De seguro ha de haber pensado que yo era gay Sí, bueno, ¿por qué me cuentas esto? Ah, ¿qué? ¿Por qué creíste que me importaba...